Mi nombre es Andrea Morel Ceballa. He sido citada hoy aquí para cenar con el Dr. Mendia, el cual debe ser a punto de llegar. Así que, por favor, deja de separar a vos en su sitio de marcharse inmediatamente de aquí. Eso es mentira. Yo nunca miento. Todo el mundo miente alguna vez. Yo no miento. Pues yo también estoy aquí para cenar con el Dr. Mendia. Mis flores preferidas. ¿Qué es el puto polano? Me voy a poner eso y ponerlo fuera de mi vista. Ya, me voy a hacer una vez más bien. Venga, venga, come on. Ay, mis palpitaciones. Ay, Dios, es incertable un poco. Un poco de agua, por favor, un poco de agua. Ay, 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 ay. Ay, thank you, men. No, 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 no. Hola, próxima vez, no sé lo cual que llegara a mes sobre ti. Arrima la segunda puerta de toallas. Dios, ¿de dónde están las toallas? Lili, cariño, abre, que me dejé las llaves. Lili, con fin, deja de fumar llave de la puerta. Otra. Conoce los gustos de nuestro honorable ilustrex psiquiatra. Chao. Oye, comparte el juego. Oye, comparte el juego. También hay que compartir nombres. Señora, con esto se puede elegir. Con eso la única solución es compartir. Bueno, es que no. Por todo, yo sé que tanto esto como eso durmieron en el mismo sitio. También aquello y aquel otro. ¿Qué te parece que resulta ser bien? Señora, no le hago ningún tipo. No le pregunto que tengo ningún tipo de especulación sobre las técnicas de la Normandía. Primero no soy señora, soy señorita. Y segundo, no hago sus especulaciones. Yo sé que me interrumpió ese. Sé que yo ya tenía una generación de unas cuatro y jugaron una casón que desconozco. Quiso jugando aquí en esta noche. Para jugar. Jugaba el lente. Qué estúpidos. Dijo que se trataba de una cena de despedida. ¿Dónde está él? Un mesito preparado para dos. ¡Aza, qué tonto! ¿Qué pasa? Conociendo el vídeo, como lo conozco no es difícil saber de qué se trata. La mesa es para dos. ¿Qué dos? Obviamente uno de ellos no lo seré. Ajá. Luego el juego consistirá en ocupar la otra plaza. ¡Bingo! Muy propios del business. No pienso participar en cada relación. Yo sí. No odiaba jugar con cualquier juego. También odio compartir hambre. Además solo juego juntos los que me sacan. Pero mostrarte lo contrario, jugaré también. Puede ser emocionante.